Vale, bueno pues nada, continúo con la campaña de este juego, continúo con el Mad Max Vale, estoy de vuelta en el campamento de esta gente, no me acuerdo como se llamaba En la anterior misión vi que necesitaba, antes de poder avanzar aquí a la siguiente región, a la siguiente zona Vi que necesitaba pasar, creo que es esto, unas puertas de aquí que se llaman la mandíbula Y para eso me tenía que hacer más fuerte, tengo que subir de nivel y tal, imagino que tendré que controlar toda la región Después de eso, de pasar a otra zona Camino a Ciudad de Gasolina, que es esta de aquí, imagino que será la última región del juego Y bueno, ahora pues eso, estoy en esta región, imagino que eso, que tendré que liberarla por completo Hacer toda, bueno, no creo que tenga que hacerlo todo, pero sí, conquistar campamentos y tal y por lo menos subir de nivel Que es lo que haré ahora Vale Creo que tengo que tener para comprarme alguna cosa, no, guantes Voy a necesitar guantes para mis nudillos y algo de acero para hacer más daño Sin daño añadido al golpear con los puños desnudos de Max, vale, eso es lo que tengo equipado Los puñetitos infligen un 10% más de daño, vale, pues me voy a poner esto Total, tengo que tener chatarra de sobra Compra realizada, bueno, y ahí ya llevo los guantes nuevos Espera, espera, se me habían desbloqueado más o no No, de esto todavía no Rango de leyenda, vale, tengo que eso, seguir subiendo el rango de leyenda y eso pues haciendo misiones y tal Esto es un movimiento me parece Muñequeras de tela, no, son muñequeras Bueno, pues lo mismo, para reducir el daño Comprar realizada De esto no puedo comprar nada, no Vale, tengo esta, las mejoras de chaqueta esta Mejoras de cinta y munición, imagino que será para llevar más munición Ahora mismo solo puedo llevar tres cartuchos me parece Lo que es bastante penoso Y esto, pelo y barba medios No, no me... Vale, esto es estético únicamente Mira, y de hecho me cuesta cero No, pero me gusta más con el pelo corto y la barba corta porque se parece más al personaje de las películas Escopeta turbo, vale Remate de cadena, continúan los golpes en cadena con un poderoso remate Mira, este es nuevo Este es un ataque, un ataque para cargar al correr que hace que los enemigos se tambalen hacia atrás Y tenía otro movimiento Tiro de estripador, una ejecución con la escopeta que mata al objetivo al instante e intimida a los enemigos cercanos Vale, y como se utiliza Realiza un tiro de estripador para ejecutar a un enemigo a corta distancia con la escopeta, vale Simplemente darle al redondel Estando cerca de un enemigo Además de matar al objetivo de formación del tiro de estripador También siembra el terror entre los enemigos cercanos Reduciendo temporalmente la frecuencia de sus ataques Vale Y el otro voy a mirar como se hace Pantener, correr, vale Esto yo lo había intentado Y había intentado atacarles corriendo Pero claro, todavía no lo tenía desbloqueado Pero imagina que había un movimiento así Pues hay unos cuantos movimientos de combate Por lo que veo Herramientas Ah, mira, las tengo todas ya Vale Bueno, biografías también tengo nuevas No me interesan mucho, la verdad Bueno, pues esto ya está Así que voy a empezar a hacer misiones Este me da una y no sé si Vale, esta zona, por cierto, es la fortaleza de Yed Se supone que hay cosas para coger Así que voy a buscar un poquito La verdad es que es útil De cojones, perdí, es Hay cosas para coger Pero, de momento, mira Es que esta zona creo que antes la tenía bloqueada Chatarna y chatarna Proyectos, ah, vale Proyectos, depósito de agua Criadero de gusanos, piezas necesarias Venía, sed de pólvora Bueno, más adelante me dirán cómo hacer eso Imagino eso Que tendré que ir mejorando la fortaleza Pero bueno, si eso ya más adelante me dirán cómo Cómo va eso De momento lo que me interesaba era conseguir los quesos Y voy a ver si puedo mejorar el coche de alguna Eso era en Sternet No, pero no tengo No me pone que tenga nada nuevo Así que en teoría no puedo mejorar nada No A ver si es verdad Los arcángeles como el polivalente son configuraciones especiales de magnum opus Veneradas por Chum Para empezar, entra en la pantea arcángeles Selecciona arcángeles Bueno, me pone ahí directamente que le vea el cuadrado de arcángeles Vale, al seleccionar arcángel aparecerán las mejoras que necesita Las mejoras en verde son las que tienes Mientras que aquellas en rojo son las que te faltan Selecciona el polivalente para consultar los requisitos de las piezas que necesitas Vale Requisito adicional Misión de historia, un clásico del páramo Este me cuesta 100 ¿Quieres comprar Instalar UPS6 grande por 100 de chatarra? Pues sí Ok, ya me voy quedando sin chatarra Esto 300 Reduce el nivel de amenaza a 4 en el territorio jet para desbloquear esta mejora Vale, tengo que eso, liberar más zonas ¿Esto qué es? Turbo de escape, mejora bloqueada Calzas profundas Mejora una tracción neumática general un 5% ¿Y esto qué hacía? Aumenta la aceleración del V6 estándar un 20% Solved Phase, cambia el tipo de carrocería del Magnum Opus a Solved Phase Mejor instalada Mejor instalada Vale, pues voy a comprar esto Y esto Y este también Vale De todas formas no he acabado de entender como esto Ah, vale Vale Son eso, diferentes configuraciones Del coche este Y ahora lo que estoy haciendo es la primera configuración Que es el polivalente este Vale Bueno, es un engendro veloz Que hay un juego de ellas Este Vale Blindaje Y si en distorio me he sido del páramo Seguro que me viene marcado esto Ah, vale Son las piezas que me faltan Para la configuración Mira Esta es la misión que tengo que Que tengo que completar ahora Para poder desbloquear esas mejoras No, no sé por lo que sea las utilidades esenciales que necesitamos nuestros planes para salvar ¿Qué es lo que quieres? Chumbu que tiene una nueva misión del páramo disponible ¿Qué es lo que me ha preguntado? ¿Qué es lo que me ha dado? La misión que me ha dado este mongoló exactamente ¿Qué es eso? Que construya la armería Que construya los bidones de agua y todo eso Aquí por ejemplo Perro y buggy Hazte con el buggy de Chumb y el perro Para lograr su peligro de compro de minas y minas Que haya colocadas por la mano ¿Y qué tengo que hacer aquí? Pero esos estaban Se supone que en la En la En la base del principio Un montón pequeño Creo un montón de chatarra pequeño Para ayudar a que la fortalezca, crezca Entrega de chatarra a 500 500 no tengo todavía Vale Me está gustando, me está molando este juego Además de eso de poder mejorar Bueno que de todas formas En los sandbox Rollo este juego Es habitual Pero mola Equipo de rastreo Reúne un equipo Que marcará en el mapa Todos los lugares de saqueo Dentro del territorio De la fortaleza Pezas necesarias Pieza de proyecto Seguida Ve las marcas Se supone que en el mapa Está bien Vale ¿Esto para qué era? Reúne a un equipo De conseguir a chatarra Mientras el juego Este apagado Requiere conexión a internet Fabrica una mesa de trabajo Que recarga Sin coste De la cinta de munición De Max Y no me lo marca En el mapa Set de pólvora Eso es una misión Imagino Pozo de petróleo Construye un tanque De combustible Que llenará Sin coste El depósito Del magnopus Críadero de gusanos Que una zona De cría de gusanos Que reestablecerá Sin coste La salud de Max Y esto es lo mismo Tengo que conseguir Las piezas del mapa Cero de cuadro Joder Pues sí que hay cosas Para construir Equipo de limpieza Reúne un equipo Que le consiga a Max La chatarra De todos los vehículos Derrotados Dentro del territorio De la fortaleza Y lo mismo Me marca las piezas Y eso Vale Pues aún parece Voy a tener Tarea Y el perro ¿Dónde? Pone ahí abajo Del todo Dinky D O sea que imagino Que será una misión Tarea Vale Vale Vale, será esta misión ¿Dinky D? ¿Crees que se hizo Lo de los infernos Que fue una vez Mi tabernáculo? No Bento a crisp O food for somebody No, no Creo que se hizo ¿Eh? Tiene un instinto de survival Ese pequeño ¿Eh? 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 A ver, y eso entonces ¿Dónde me aparecería? Me las marcará el mapa No, vale, aquí hay una Vale Me la marca con un círculo azul Yo le imagino, aceptaré la misión Este me da otra misión según parece Las azules son misiones del panamo O sea, misiones opcionales Sí, no, no sé quién ahora ha sido This land is about to be scorched by Gastown Wrath Our weapons won't do I need powder Black, deadly, and smoky And that's where I come in Now, listen One of my people was taken by Thrall Rustlers sometime past He sprang his self back here Told me a prisoner there knows the recipe for black powder You go get me this prisoner Alive and talkative And he tells me the specs for cooking up the powder And you set for ammo for life Vale Me has convencido Jet quiere liberar a un prisionero que sabe fabricar pólvora De una banda de despojos traficantes de esclavos Localiza la cueva donde se esconden y libera al prisionero Reconvenza, proyecto armería en la fortaleza de Jet Suena bien Vale, esa de hecho Esa de hecho Misión necesito completarla para conseguir Entre otras cosas eso La construcción de la armería Y Y algunas mejoras Vale, me la he marcado aquí Vale, pues primero voy a hacerle el perro Y luego la otra Usa el lobo en las atalayas Para tener una vista mejor del entorno que te rodea Vuela en el globo Y usa los prismáticos para explorar y marcar en el mapa Los sitios importantes de la región Una vez use una atalaya Mas podrá realizar viajes rápidos A ese lugar desde cualquier punto del páramo O a través del mapa Eso no lo sabía Scrutus ejerce una gran influencia en esta parte del páramo Y Max y Chum tendrán que reducir su amenaza Si quieren desarrollar el magnum opus Reduce la amenaza en una región Completando actividades de amenaza Tales como Campamentos, espantapájaros, convoyes, francotiradores, campos de minas La amenaza de un territorio varía del 0 al 5 Siendo 0 la más baja Y 5 la más alta Al reducir la amenaza Desbloquearás nuevas mejoras en el garaje Entre otras cosas Campamentos La mejor forma de reducir la amenaza Es desmantelando los diversos tipos de campamentos del Scrutus De Scrutus que hay por el páramo Bombeo, destruye las bombas de petróleo Transporte, destruye los tanques de transporte Stangum Determina Extermina a la región de Stangum Perro Supremo Derrota al Perro Supremo Selecciona un campamento en el mapa Para ver de qué tipo es La dificultad y los objetivos principales opcionales Si vamos a construir esto, Jack Necesitamos reducir la amenaza Establecer en Scrutus Buen plan Deberíamos avanzar hacia el sur, creo Donde Scrutus holde es fuerte A ver Mapa Usa el marcado en el mapa Para establecer ¿Ya me estáis tocando el huevo? Vengo fuera ¿Dónde vas, maricona? Ya te está huyendo ¿Será maricona el tío? Ahora Vale, la misión ahora mismo Es reducir la amenaza Bueno, voy a hacer lo del Perro Voy a hacer las misiones opcionales Y por el camino Reduciré la amenaza Eso se supone que es la Misión principal Vale Lo que pasa es que Con tantos objetivos Vale Mira, que hay parasol ¿Dónde está? Aquí hay agua o algo así Pero Sin saqueo Ah, vale Es esto de aquí Y aquí Pues ahora a ti mejor Ahí está Hola No, 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 no Hermotín Munición de escopeta Ah, mira Esto es una pieza del proyecto No sé para cuál será Pero Ah, mira Esto me viene bien Chatarra 0 de 2 Y gasolina Lo que pasa es que Gasolina Seguramente voy bien No sé qué coño dice ¿Ves? ¿Ves el azul? El azul significa agua Hostia 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 ¿Y eso? ¿Qué co... ¿Qué? ¿Por qué ha explotado? ¿Por qué cojones? ¿Eso qué ha sido? Un... Una rafa de viento O algo así Vale, Tena Vale Chau Agüe No hay miedo, ni pura Vale Estoy buscando ahora La otra Chatarra que se supone que tiene que haber por aquí De estar adentro de Bueno, quiero decir De esa tienda, pero esto no No es una tienda Estar en la parte de arriba, tal vez Joder Se supone eso, que me queda Chatarra por coger Pero yo no la veo Aquí arriba no está tampoco Y se supone que es fácil De ver la chatarra porque Brilla y tal Espera, por aquí me aparecía algo A lo del agua Bueno, no sé Debería estar por aquí Ah, mira aquí Que más para las mejoras Y eso necesito la chatarra Con lo cual Hay un espantapájaros ahí Voy a tumbarlo Mira, y eso es un convoy Ah, no, no, no Es la marca del espantapá Con eso, haciendo con las como esa Reduzco eso Y me amenazan De hecho, estoy a punto de reducir la guarda Hay un coche por ahí No hay nada más, ¿no? Hay un coche Está viniendo, me parece Sí Ahí está Ah, bueno ¡Hijo de ser! Hay otro más Hay otro coche Vale, estoy aquí Tengo aquí para saquear Tengo un francotirador aquí Vale Vale, voy a saquear eso ¿Esto qué son? Ah, vale Es un cabrón Estos también son De la otra banda Son de bandas diferentes No No ¿Dónde es? Sigue mi pedazo de mierda La verdad es que es fácil encargarse de los cubis A veces simplemente se enchufará al conductor con el gas Reliquias Reliquias Cero de bono Pues aquí está la reliquia Rotar Leer Parece que ha sido una buena idea irse de la ciudad Desde el fin de semana Nuestra casa está allá abajo Un día Todos se han caído Todos los planes Uno por uno Vale Bueno Esta es la La ubicación del grifa ese Pero No creo que haya subido mucho de nivel Pero bueno No voy a ir Voy a perder el tiempo todavía Aquí hay un coche Ah, vale No Eso aquí me he cargado No Get your pistón Sharp shooter Oh, amenaza reducida. Todas las calucerías para el Magnopus en los lugares de saqueo repartidos por el Gran Blanco. Vale, yo lo que estoy buscando es la munición que dan estos tíos cuando te las cargas. ¿Tengo nuevas mejoras? Bueno, ¿del garaje? Ah, pues. Hostia. Lo que pasa es que no tendré pasta. Alcotirador, arpón. Ah, el arpón debería mejorarlo. 300. No, no me llega. Tubo de escape. Es que no me llega. 300. 300. 200. 300. Y 200. Bueno. Al menos ya las he desbloqueado. Claro, como acabo de estar comprando mejoras y tal, pues... Voy mal de pasta, de chatar. Voy a hacer las misiones de estas secundarias que imagino que también la parte de la recompensa será chatarra. Vale, ¿y por qué estoy yendo aquí? No, no, no quiero ir aquí. Encuentra la... Me la ha cambiado. Encuentra la carrocería que necesitas. Pero no. Es que me la ha cambiado. De hecho, es misión de historia. Pues nada, voy a hacer esto. Y luego haré las dos opcionales. Será por unas malas. Es un campo de minas. Este es un campo de minas. Se supone que cuando tenga el perro podréis activarlos. De momento, mientras me aparezcan marcados, puedo olvidarlos. Vale. Es un morado que se supone que es... Ah, no. Información. Era información. Alguien que tiene información. Vale. Vale. Vamos, rachos. Hola. No hay nadie. Joder. Hola. 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 X. X. Xatarra. Reducción. Y esta es la carrocería que necesitas. Xatarra, 1 y 2. Por ahí puedo subir. En teoría. Es que uno no te deja encaramarte a cualquier superficie. Tiene que... Ah, mira, aquí está la otra de chatarra. Vale, pues ya está el opcional. Se ha desbloqueado en el baraje. Concibe un total de 300 de chatarra. La chatarra es la moneda de cambio del páramo y no conviene despilfararla. En manos de Chum, la chatarra puede convertirse en potentes mejoras tanto para el Magnum Opus como para el propio Max. La chatarra puede obtenerse de varias formas y se halla por todo el páramo. La mejor forma de conseguirla es registrando los campamentos y los lugares de saqueo. Aunque más, también puede saquear la chatarra de los enemigos y vehículos derrotados. Vamos a ver la carrocería que desbloqueaba. Carrocería debería ser esto. ¿Esta cuál es? Ah, bueno, es chulo este. También es chulo. Y esto, bueno... Ven, me mola esta carrocería. Ahí arriba hay un tío que supone que me da información. ¿Por qué coño me va a parecer que puedo comprar algo ahí? Espera, aquí. Me aparece el icono ese de la mano, con lo cual... Ah, vale, será esto. No, aquí esto ya está saqueado, aquí ya he terminado. ¿Piezas de equipo? De chatarra. Ah, vale, eso es lo que me queda. Cero de uno. Puede que esté ahí arriba, porque por ahí he visto que se puede ir. Ah, mira, está ahí. Lo estoy viendo. Lo que no sé es cómo voy a subir. Bueno, he visto que hay una escalera aquí. Ah, mira, sí, por aquí puedo subir, vale. Supongo que por donde puedes subir está con amarilla. Está pintado de amarilla. Ah, qué buena. Eso es las piezas de la carretilla. Que, de hecho, es uno de los proyectos que primero voy a completar, con lo cual me viene muy bien que... Que ya tenga dos. Hostia. Porque además... Eso es para que cuando no esté conectado, conseguir chatarra. Con lo cual va a estar bien. Ese es un francotirador. ¿Qué mierda es eso? El coloso. Ese es un campamento. Ey, mírame, está viniendo. Mira, está huyendo. Antes, los otros dos que me he cargado antes, han hecho la mierda. Hola, qué haces. Vale. Vale, pues lo dicho, me ha dado información, campamento de perro supremo, gran vigía, un gran campamento constituido bajo una estatua enorme, lo defiende el perro supremo, pica muñones, los espías dicen que no resiste el bien el fuego, información adicional, fuerte perímetro de defensa, entrada escondida bajo la estructura, zona de saqueo oculta de la arena del perro supremo, recompensa e información guardada en el registro. Vale. Cañón inforniario, lanzabombas, francotirador, francotirador, lanzabombas, lanzabombas, vale, esos lanzabombas imagino que serán lanzaranadas o algo así. Pues no sé si intentara asaltarlo, aunque en teoría de momento estaría, no debería tener nivel para poder hacerlo, pero bueno, no sé si intentarlo. Voy a hablar con este, este también tiene información, y aquí hay para coger también, mira, voy a hacer esto, en lugar de saqueo. Voy a hacer eso, voy a saquear eso, y luego voy a, hay otro tío con información por ahí. Así que le echaré un ojo también a la información que tiene, y estoy viendo un espantapájaro. En lugar de saqueo, y creo que por aquí puedo subir. ¿Qué tengo aquí? De saqueo pueden ocultar chatarra 2. Ah, mira, es una cueva. ¿Usted tiene algo? Ah, no. Vale. No, no ahora. Chatarra. Y aquí imagino que habrá enemigos. Munición. Siente de munición llena. Vale, y chatarra, pues... No hay enemigo. Bueno, pues lo dicho, ahora lo que voy a hacer va a ser... Marcar al tío este, con información. Esta carretera no sé por qué aparece. Bueno, será un sitio muy peligroso. Hey, you're that guy. The warrior they talk about. You move saw it up, scrotus. I'll trick you this for nothing. The convoys pass here are tough. If you just aim for the big red one, you'll be able to down her. Ok. Lo de los convoys también... Ah, igual me marca la carretera en rojo. Porque aquí pasan convoys. Por aquí es que ya me voy a encargar de... Espantar a casa. No. 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 Imagino que lo que más reducirá la amenaza serán sitios... Tomar fortalezas y sitios como ese. Ok, vamos. Yo creo que... Eso. De momento no tengo... No creo que tenga nivel. Bueno, voy a intentar. Voy a intentar. Voy a intentar. Poder su barredor, eso es la torre. Voy a intentar. Voy a intentar tomar la pena. Voy a intentar. Eso es un poco difícil. Poder no voy a nadie. Cuando están en amarillo Es que te están Aquí hay otro Esto parece como que podría ser una entrada Ahí hay un francotirador Pero no lo vea Vale, ahora si te veo No me jodas Y hay otro aquí Ah mira, están las defensas Activadas Campamento de verdad, me gusta eso Esto parece tampoco tan alto ¿Qué? ¿Qué? No Mira, coño Ya no Corre Vale, no me duro la mierda que están los lanzando Vale Aquí me arreglo el coche Bueno, ahora ya sé lo que hacen los lanzabombas Que bueno, como su propio nombre indicaba Pues me imaginaba que era eso El rollo lanzaranadas o así Tengo que ir a por él Tengo que ir a por él Están las defensas Están las defensas ¿Qué? Está en la mirada ¿Qué? Están las defensas Están las defensas No 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡The red tank! ¡The leader is exposed! This is hiding. What can you tell me about it? I-I-I don't know. Too many hooks, tonos, lockouts to say for sure. ¡Bien! 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 ¡Si! ¡Bien! ¡Ike, trying! On a escape, se va a meter en cinco muros. ¡Sieben! ¡Guau! Corre, corre, corre. Uy, creo que lo estaré Ya, se me ha escapado, ya lo intentaré de nuevo Yo imagino que eso, de todas formas Tengo muy poco nivel todavía, como para Necesito mejorar mis armas El bolche, el arpón Vale ¿Esta mierda que ha sido en la alerta? No puede ver Eso es verdad No ¡Esto hará! ¡Y se nos romperá todo el rato! ¡Sos de un huo de la ayuda y a la pierna! Voy a intentar asaltar de nuevo las fortalezas, los de los convoyes, imagino que van pasando todo el rato, imagino que pasan todo el rato, y de hecho es una de las formas de reducir la amenaza de la región, o sea que tarde o temprano asaltar. ¡Suscríbete al canal! Voy a intentar otro asalto a la fortaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale... No sé qué más queda... Ah, vale, el tanque ese de combustible tengo que... ...pastarlo también... ...para... ...no sé... ...ah, y otro, ¿no? Sí... ...y otro... ...y creo que se sube ahí... ...allá... ...bueno, es el de combustible... ...defensas perimetrales eliminadas, por lo cual ya vuelve a dar... ...no pişen... ...es el de combustible... ...y... 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 Vale Principal mata, pica muñones Opcional, reliquias 1, emblemas 4 Chatarra 9 Lo de las emblemas todavía no he visto Creo que esta es otra entrada Si, de hecho aquí me había parecido ver Que había eso, una entrada Mira, por aquí también se puede entrar Vale, y viene marcado con una X Vale, lo recordaré para la próxima Que bueno, que tampoco ha sido muy difícil Superar las defensas de todas formas Las defensas exteriores Ahora que no, las interiores Que imagino que esto estará Lleno de tipejos Y además está el pica muñones ese Quiero ser un cabrón Vale Hola Que bonito Lata Quiero mirar una cosa He cogido la chata regalía Ah mira la reliquia Bueno si que es eso Lata una lanza son armas explosivas Que pueden lanzarse Usarse para empalar A los enemigos a corta distancia Ah mira un emblema ¡Como! 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 Yo voy a llevar una lanza de estas ¡Como! 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 ¡Eh, venga! Bueno, me he quedado con esto. Creo que me va a venir bien para reventar cabezas. Encontrar agua me vendría de puta madre. Ah, vale, comida. Esto también me viene bien. Sí, tengo nueve. Magnum Opus, la criatura de Chun. El Magnum Opus es una máquina con gran potencial. Mejorarlo será fundamental para que Max sobreviva en el páramo. Las mejoras del Magnum Opus se desbloquearán reduciendo la amenaza. Y se compran gastando chatarra. Usa el garaje para modificar y mejorar el Magnum Opus en cualquier momento. Y estarán en el garaje las mejoras para el polivalente. Tengo que desbloquear algo, ¿no? Miniturbo. Vale. Y ahora me quedaría esta. Que para esto tengo que completar una misión de historia. La que se llama así un clásico del páramo. Vale, ahí estoy viendo otro icono. Ahí delante. Vale, pues imagino que... Imagino que aquí es donde me enfrento con el jefe. Tiro de la pinta. Y en el cantimblor, ah, mire, tengo agua aquí. Vale. Bueno, pues voy a por ese cabrón. Se le ha ido un poco a la mano jugando con el... Este cabrón. Me quedaría. No, pues voy a por ese cabrón. No. No, pues voy a por ese cabrón. Yo, pues voy a por ese cabrón. Voy a por ese cabrón. Yo, yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Los filipolles No, que malte De si queda vendido cuando haces me voy a ponerlo de castidad con el pincho pero lo que pasa es que no nada, es que no tengo yo no me cae ni un no me voy a ponerlo de castidad 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 al final no ha sido tan complicado ahora recoger lo que me falta los emblemas y las reliquias y eso pues eso, al final tampoco ha sido tan tan chungo yo pensaba, de hecho, que todavía no iba a tener nivel para completar esta zona y no ha ido a problema vale, pues ahora voy a coger lo que me queda esto creo que lo puedo romper 8 de 9 me queda otra más emblema ah, mira, una pieza para poner a la fortaleza me parece o echa no, echa tarras vale, 9 de 9 y aquí está la reliquia siente decir que nunca serás piloto de carreras a no ser que eso de correr incluya matar a los espectadores Donnie vale, pues la chatarra y la reliquia ya la tengo me queda ah, mira, por aquí también se podía entrar me queda un emblema más chatarra esto creo que ya no es la fortaleza pero bueno una de dos dos de dos y la reliquia cuando la nieve y el hielo se fundieron durante el gran deshielo había muchísima agua pero al cabo de unos meses acabó retirándose por completo ahora escasea tanto vale, voy a volver a la fortaleza a buscar eso el último emblema que creo que está en la parte de abajo hay un camino por el piano tiene que estar ahí y luego imagino que lo que haré serán las misiones de páramo las secundarias lo del perro y la otra tirolina vale creo que por aquí hay un camino que no he hecho esto esto de las carreras vale, ahí está el último emblema bueno, y ahora sí que sí ya he completado esta fortaleza al 100% vale, ahí tengo tirolina con lo cual eso voy a continuar espera, esta es la tirolina que me ha bajado voy a seguir de aquí voy a continuar a eso, lo dicho haciendo ahora seguramente las misiones opcionales las listos ah, vale, son de los míos me imagino que la fortaleza que capturé al principio del juego también la estará llena de gente de esta gasolina, ya tengo ya tengo la pieza esa del ya he completado la misiones ya tengo todas las piezas del polivalente garaje no me queda esta esto que mierda es puedo sentir abordaje ¿cuánto cuesta? 200 no tengo bueno, pues lo dicho ahora lo haré estas misiones de aquí la del perro y esta de lo de liberar a un tío que tiene sabe cómo hacer pólvora en esta jugada de aquí eso es lo que haré ahora